¿Quieres verte mejor? ¿Estar más saludable? ¿Y perder tallas rápido? Con nuestro sistema de LipoLaser, sí puedes. Sin cirugía, sin dolor y sin efectos secundarios, el APES-BCS LipoLaser fue diseñado específicamente para combatir reducción de grasa, pérdida de tallas y moldear el cuerpo. El tratamiento es muy sencillo y rápido. En intervalos de 10 minutos, puedes relajarte, leer o escuchar música mientras quemas grasa. El LipoLaser puede ser aplicado en múltiples partes del cuerpo como cintura, abdomen, espalda baja y alta, ingles, glúteos, brazos, barbilla y pecho. También ofrecemos otros servicios como reducción de arrugas en la cara y cuello, moldeo de cuerpo por ultrasonido, programas de ejercicio y tratamientos para reducir el dolor vertebral en la espalda. Entonces, ¿qué esperas? Llámanos hoy para hacer una consulta. Tenemos dos oficinas en San Diego, una en Mission Valley, otra en Rancho Bernardo y otra más en Los Ángeles. Muchas gracias y esperamos verte pronto.